hola mi gente en el día de hoy quiero enseñarles mi casa voy a hacerle un house tour que nunca les he hecho en el canal para mostrarles mi casa en la playa no es exactamente donde estoy viviendo ahora pero es mi casita en la playa donde yo me crié cuando pequeña bueno espero que te guste este vídeo y dentro intro buenas bienvenidos a mi casa así que adelante primera plana quien tenemos a maribel sentada en su balance cogiendo aire les voy a ir enseñando por parte de la casa esta es la sala se me vea de vez en cuando esta es la sala es una casa bien pequeñita es acogedora pero es bien pequeñita esta es la pequeña salita donde están los muebles bien pasos aquí tenemos la foto los 15 de mi hermana la mesita donde está el teléfono aquí realmente iba un televisor pantalla plana pero como estamos viendo mucho como realmente nosotros aquí no estamos casi entonces aquí el televisor se llevó para allá por eso aquí lo que está puesto el primer plan es mi foto de los 15 acércate mira qué belleza por acá que tenemos unos cuadritos este es mi hermana cuando pequeña esta soy yo también foto de los 15 aquella que venga ya con corte ese de calabacita soy yo cuando pequeña y aquí está una foto los 15 con mi hermana cuando tenía 16 años acá que tenemos un pequeño adorno hecho de madera y de coco no tenemos un cuadrito ahí de un versículo bíblico como pueden ver ya está acá ya es la puerta ya vieron ya completamente el local seguimos por aquí que tenemos acá empezamos por aquí un ventiladorcito viejo ahí que el pobre ha dado bastante y aquí tenemos una mesita bastante grande un cuadrito allí una ventanita por acá esto aquí es una mesita como para poner las cosas acerca del producto en el día de hoy les voy a destacar que en producción es mi padre porque mi esposa no está y estos son unos balancitos viejitos pero que resuelven bastante que tenemos en esta área aquí como pueden ver todo es chiquito seguimos para acá aquí miren aquí aquí tenemos aquí como primero y más capaz la libreta de abastecimiento la cual no se usa porque no hay nada seguimos por aquí otro cuadrito de versículo bíblico otro por acá y en este pasillo aquí entramos ya a la cocina chiquitica como pueden ver una cocina bien chiquitica tenemos esta planta es natural parece artificial pero es natural a mi mamá que le encantan las plantas y aquí tenemos esta mesetica es bastante vieja es la que siempre ha tenido la casa por eso es que la ven así bastante viejita los utensilios de cocina pueden ver que está como las cosas un poco vacía porque como le explique nos hemos nosotros aquí venimos cada un tiempo cuando cuando más pequeñas y vivíamos aquí pero ya yo cuando me casé saben que me fui a florida y mis padres fueron para camagüey y venimos acá de vez en cuando y por eso aquí tenemos algunas cosas pero la mayoría de las cosas están en camagüey y están las cositas un copero de adorno que eso es típico cubano un copero de adorno no se gusta acá tenemos las campeonas que han sobrevivido esta es la hollita rosera que todo el mundo conoce los cubanos su hollita rosera no le puede faltar arreglada por mi papá que se siente muy orgulloso de eso de su hollita rosera y de su hollita reina multipropósito como él le dice ya por acá es los condimentos, el aceite, el azúcar, el café, estas cositas ¿qué tenemos por acá? otra mesita, otra meseta chiquitica donde aquí tenemos otra olla con arroz, el sartén, la cafetera que miren que chiquitica así es como son las cafeteras aquí en Cuba siempre colamos así esta es una cafetera de tres tazas este fogoncito, miren esta adquisición orgulloso mi padre por supuesto porque él lo arregló esto es un fogoncito de 220 que aquí como no teníamos instalación mi papá lo arregló el otro día hicieron una instalación aquí desde la 220 y ya el fogoncito se puede utilizar sin problema ningún porque esto es un fogon de balón que el balón está afuera de la casa y para no gastar tanto balón ustedes saben con el tema de la corriente se tiene que usar el balón como están habiendo apagones y entonces mientras tanto, mientras hay corriente usamos el fogoncito este seguimos, esta es la cocinita bien chiquita y el refrigerador viejito también el que hemos tenido toda la vida con una fila de stickers y cosas que hay desde pequeña tiene todas esas cositas por eso se ve tan viejo, se ha pintado el pobre varias veces pero bueno ahí sigue sobreviviendo ¿qué es tú? el fogón que ella dice de balón es trabaja con gas licuado ajá, con gas licuado el balón es el tanque que está afuera que está afuera que le vamos a enseñar ahora primero ya, ven esa puerta aquí esa puerta que es otra adquisición de Julito otro de sus diseños es inventada porque esta no es la puerta de la casa la puerta de la casa que después se le voy a enseñar es una de hierro que es grande y esto es una que él pone y quita que la hizo él con mosquitina ¿por qué? porque aquí en la playa no sé si conocen hay muchos mosquitos y muchos ejénez y entonces no se puede tener las puertas y las ventanas abiertas van a observar que la mayoría de las ventanas y en la mayoría de las casas de aquí tienen mosquitina ¿qué es la mosquitina? esto es para que entre el aire para tú tener la puerta como abierta pero no entran los mosquitos eso lo tienen todas las casas aquí y él hizo esto un invento todo es inventario una cosita para que poder tener esto aquí y que fluya el aire después vamos allá atrás del patio vamos a seguir por acá ¿qué tenemos? del lado acá del lado acá aquí el tramo estas son las cortinas que yo las cierro y las hago para tener privacidad este es mi cuarto este siempre ha sido mi cuarto entonces aquí entramos en puertos más amplios ven menos claridad porque la luz es así no sé cómo se llama ese tipo de bombillo que es una luz amarilla y por eso no se puede ver bien una luz cálida entonces la camita por acá ¿qué tenemos? entramos para este lado y ven estas banderas de Canadá porque yo siempre de niño fui fan a Canadá yo amaba Canadá porque tenía muchas amistades de Canadá y tenía un lío con Canadá ya no tanto porque no conocía más nada no conocía que existía en otros países para mí existía Canadá nada más y estas son cositas de pequeña que yo siempre ponía en todos lados por ver aquí banderita de Canadá esta es una mesita que no está muy organizada que digamos pero bueno ya les digo como yo no estoy tanto tiempo aquí con mis cositas así personales por acá mis productos de Kinkler y esta casa que ven aquí es la caja del televisor que les dije que no está el televisor ahí adentro entonces pusimos la caja aquí porque no había mucho espacio donde ponerla ya acá seguimos y tenemos mi armario continuamos con las banderitas de Canadá mi armario que no se los voy a enseñar por dentro porque hay bastantes regueritos y ahí no está la mayoría de mis ropas ya les dije más bien en el cogido de libreros hay pocas ropas mías aquí acá tenemos la otra ventana como pueden ver con mosquitina también con esto para cerrar y abrir para tener más o menos claridad y una mesita aquí también con mis cosas un gorrito con bandera de Canadá también seguimos entonces ya saliendo de este cuarto viene un pasillito y viene este cuarto de acá que estos cuartos si tienen puertas de madera una puerta de madera con una mesita aquí aquí este cuarto realmente es el de mi hermana pero bueno como ella no está lo estoy usando yo porque la cama es más rica y entonces aquí al lado mi mamá tiene sus medicamentos que se tienen que tomar cuando se levanta y ella está durmiendo conmigo y ahí están sus medicamentos sus regueros de medicamentos acá tenemos una máquina de coser eléctrica este cuarto tiene el clóset este cuarto es bien chiquitito un clóset medio regadito también ahí que no se lo voy a enseñar y vacío prácticamente con su cortinita el ventilador una mesita que ya les digo está bastante vacía por lo mismo con sus gavetas esto se le dejó aquí le decimos escaparate ¿no? o gavetero y aquí la cortina con dos también ventanas y allá otra mesita donde poner las cosas eso es este cuarto es bien pequeñito aquí tenemos una foto grandísima de mi hermana de sus 15 como este es su cuarto aquí te la foto ahí arriba siempre nosotros en el clóset ponemos cosas para o sea con maletas maletas cosas que no utilizamos ponemos ahí arriba por acá una pintura también de mi hermana y ya seguimos por acá salimos del cuarto y al frente que tenemos el baño el baño aquí es chiquitico chiquitico mirenmeme aquí dentro del baño que es bien chiquitico tiene puerto también de madera acá tenemos los cepillos un espejo otro cuadrito aquí en la mamá que como pueden ver no pega con esto aquí pero es porque se nos rompió era de este color era de este color y se rompió y entonces nos regalaron este que aunque no pega lo pusimos para resolver con todo el baño aquí normal y aquí está la ducha con su ventanita ya se da una ducha ahí lo inventado pero bueno funciona y ya las toallas de todo el mundo el cuadrito y miren lo que hay aquí detrás de esta puerta aquí se ponen las ropas aquí como tal que uno se quita y hay un pequeño closetcito que es donde va el ¿cómo se llama eso? el cesto de la ropa sucia ya vayan y se seguimos por acá el último cuarto que es el cuarto de mi papá y mamá realmente que también es chiquitico como les enseñaron aquí tiene un closet un armario de madera su ventiladorcito por allá pueden ver la esquina de mi papá en su desorden el beso ordenado su gorrita con su cinto todo la camita pueden ver las ventanitas aquí también y aquí el closet de la ropa que también es así y con todas las cosas que no usamos las ventanitas ahí al final nosotros tenemos bastante tareco seguimos ahora para donde vamos vamos para el patio que el patio está muy bueno que tenemos aquí atrás cuando salimos para acá esta es la verdadera puerta esta es la verdadera puerta de la casa que es esta pero bueno como tenemos esa mente esta la mantenemos abierta acá unas maticas de mi mamá que ella las pone aquí esto es dos cubetas que eso es típico cubano el de la basura y el de sancocho eso es característico un espejito ahí raro entonces cuando seguimos para acá está el viandero aquí está la viandero lo tenemos nosotros puesto aquí afuera acá tenemos el balón que es de lo que nosotros le hablábamos miren el balón aquí donde está el gas licuado y por un huequito es donde va a dar el balón que está dentro de la casa esto es como un ¿qué es esto? esto es bien eso es para guardar el balón ah es para guardar el balón pero un balón chiquito no es grande este que tenemos aquí está vacío este está vacío y ya entonces para acá aquí hay un poquito de reguero porque aquí nosotros no salimos este pasillo lo ven aquí va a dar afuera de la casa también es como tipo un pasillo que hay al lado para tú traer con las bicicletas y eso seguimos para acá vamos para el rancho porque tengo allá atrás un rancho miren este pasillo que rico aquí tres mil pasillos pues fundíamos aquí nuestra esta es la cerca que divide de la otra casa que está al lado entonces seguimos por aquí las ventanitas a mí me encanta esta masticada a los lados con una florecita grabar las florecitas ahí viene el zoom zoom toda la mañana no el pajarito hoy estaba quería grabar lo que lindo el negro y amarillo dándole tic 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 está grandísimo acá atrás el patio un rancho que tenemos miren está bastante grande esto aquí atrás que esto aquí es más casi de desahogo que tenemos nosotros la tarde que tiene una buena meseta una buena meseta con su llave todo es como que más viejo que ha llegado tareco para meterlo en la casa como para que necesitamos como venimos y los cubos que son de limpiar y eso y eso es un reguero de pomo aquí tenemos aquí a la lavadora una lavadora bien viejita que se ha arreglado 50 veces y está remendada de todo ya no va para más pero bueno una lavadora cuesta carísima y por eso tenemos que seguir usando ya el cartelito de mi papá eso le escribió él y que hay allí un cuartico de desahogo también está el pobre ahogado de tantas cosas la cantidad de tareco hay hasta una bicicleta un tanque por si se va al agua tenemos agua allí y ya un regalo de cosas por si las necesitamos ahí está acá tenemos ropa tendida que es la ropa que ponemos a coger aire aquí cuando la vamos tendremos aquí bicicletas que las tenemos tapadas con eso porque aquí el aire es un poco ¿cómo se llama eso? sal salita y entonces se tienden a oxidar se oxidan mucho las cosas la pieta del muñeco este miren el pito de mi papá mi papá sale en esta bicicleta y pita así a él le gusta eso eso no sé acá miren cuando ponen para acá hay otro pasillo otro pasillo aquí tenemos el resto de una cama ahí ¿cómo se llama eso? huésprim y esa puerta va a dar a la puerta del vecino también allá y aquí es como un espacio que no se usa mucho como esto aquí está tanto tiempo mira ya como hay bastante hay que recoger esta matica de flor esta es la matica de aguacate de Rafael de mi esposo esa la sembró mi esposo cuando era así y el cambio orgulloso de esa mata dice que espera algún día comer aguacate de él y esa es una matica de sal para que también usamos cantidad para tratamiento de todos los movimientos ya para acá esta lejera de esto de cosas mi papá se siente allí por la mañana a coger aire aquí atrás estaba casi y a tomar café aquí atrás casi siempre estaba Chiqui mi perrito pero bueno ya que mira los jugueticos de Chiqui estos eran jugueticos de mi perrito que eran como unas pelotitas y ese plato y mira que viejas están a él le encantaba y ese platico era de ella entonces está ahí tirado a ver para echarle comida a los gatos que vienen por la noche entonces terminamos con todo esto aquí es bastante amplio porque es bastante reguero porque no lo usamos casi y este es el tanque elevado donde tenemos el agua que cuando se va el agua de la calle que casi nunca hay nosotros tenemos ese tanque ahí con agua que va a dar a las llaves y a todos lados bueno mi gente ya les enseñé mi casita aquí en la playa espero que les haya gustado este vídeo les enseño cada una de las partes de la casa la casa es bien chiquita y no hay mucho que enseñar pero bueno yo quería mostrarles como es una casa aquí en la playa porque realmente casi todas las casitas son iguales son muy parecidas y para que pudieran ver bueno como yo viví aquí antes de casarme y de vez en cuando yo vengo acá porque a mí me encanta que hay una tranquilidad enorme una tranquilidad ya después yo les voy a enseñar la playa que ustedes lo han visto en otro vídeo pero bueno de todas formas yo voy a ir a la playa y les voy a enseñar todo les voy a estar grabando por allá así que bueno si llegaste al final del vídeo te recuerdo que por favor te suscribas me dejes me dejes un like y que compartas este vídeo con otras personas también para que puedan conocerme y recuerda dejarme en un comentario que te pareció la casa si te gustó qué piensas de las casas aquí en Cuba aquí principalmente en esta zona de la playa así que bueno nos vemos en un próximo vídeo y los quiero mucho chaitos